Me llamo Juan Manuel Arnal Lizarraga, he sido técnico de esta confederación desde el año 84 hasta el 2021 y desde el año 86, 1986, hasta 2001 fui responsable del proyecto de rehabilitación de ruesta de la CGT. En 1986, la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió a la CGT el pueblo de Ruesta, pueblo que en su día fue expropiado por la construcción de normas dentro de una política de recuperación del uso social de estas poblaciones. Desde un primer momento, cientos de voluntarios y voluntarias de todo el territorio español se dedicaron al desbroce y limpieza de toda la zona de Ruesta que está atravesada por el Camino de Santiago. Esos voluntarios y voluntarias fueron acogidos en una zona de acampada que se construyó ad hoc para acogerlos y a su vez sirvió también como punto de salida de todas las actuaciones que se acometieron en Ruesta. También se acometió un detallado estudio técnico de la situación del caserío con planimetría y cartografía de todo el conjunto urbano. Este estudio se realizó en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Aragón. Con posterioridad se construyó el primer albergue, Casa Valentín, que se integró dentro de la red del Camino de Santiago, entonces promocionado por el gobierno de Aragón después de siglos de abandono. Después también se acometió la segunda construcción del otro albergue, Casa Valentín, lo que supuso la recuperación de la presencia de personas dentro del casco urbano. En este periodo, el gobierno de Aragón también acometió la rehabilitación de la ermita de San Jacobo y el puente Pasarela sobre el río Regal, que posibilitaban el paso de los peregrinos. Con posterioridad, el Ministerio de Medio Ambiente financió la construcción de la Casa de la Cultura Ramón Azín, que fue un edificio de nueva planta y a su vez supuso el desescombro y consolidación de todo el entorno de las tres edificaciones. A lo largo de todo este periodo, la colaboración entre la CGT, la Confederación Hidrográfica del Ebro, el gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montaña, con su empresa instrumental PRAMES, que fue la que ejecutó la mayoría de estas actuaciones, se han demostrado como un vehículo fundamental para recuperar el uso social de estos pueblos abandonados. Aprovecho esta ocasión para felicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Estudio de Arquitectura por este merecido premio con la recuperación de la ermita de San Juan dentro del Camino de Santiago y que supone a su vez un hito en la recuperación de nuestra historia aragonesa.